¡Buenas! Oiga, estamos invitando a todo el pueblo de Cotobrús para que nos acompañe el 28 de febrero a las 7 y 30. Es decir, en la cancha sintética, la bombonera. Para que vayan a ir. ¿Sabe por qué? Porque va a estar el show de Guamana de Tibala. Ahí vamos a ir con Cimarrona, con Rosalinda, con Don Zenón. Para que vayan y colaboren, ¿más que sí? ¡No se lo pierda! ¡Nos vemos! Dios, qué bueno. ¿Soy cual es el día?